Hola amigos, estamos en la estación Ardigo, que está aún antes de Varela. Esta estación tiene el tren eléctrico. Quiero mostrarles un poco lo que es la parte del sur de Buenos Aires. Se llama Dante Ardigo. Y acá tenemos una feria, una feria de cosas, de comida, verduras. ¿Cuánto está la salchipapa? 300. ¿Cómo viene? ¿En conito? En conito. 300, dice. Que solamente es papa con salchicho. Papa, hamburguesa y... Ah, no es salchipapa. No. Ah, no, 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 no. Pensé que era salchipapa. Sí, es salchipapa. Papa con salchicho. ¿Y la papa con salchicho sale 300 también? Ah, bueno. Uy, ¿compramos de verdura o no? Dale, dale. Vamos. Gracias, señora. Cosas nuevas, ropa interior nueva. Hay de todo. Falta un poco. ¿170? Sí, señor. Se ve muy bueno, ¿eh? Para mi canal. Tiene de vida. Muchas gracias. De verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos de capital. Ah, soy de flores. Venimos a visitar a una hermana que viene para acá. Ah, yo dije. Somos de Gleipole, Guarandí. Qué lindo, ¿eh? Ya te quería ofrecer un tratado. Sí, yo me fijé porque estaba mirando. Qué lindo. Sí. Hola, Martita. Acá viene llegando otra en más. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Para dónde vamos? Hasta aquí. Ah, dale. Voy a grabar ahí. Dori, voy a salir mi video. Dori, voy a salir mi video. Llenísimo. Hay de todo acá. Bueno, amigos. Hasta acá llevo con el video. Espero que les guste. Es un video cortito. Hasta la próxima. Este es Ardigo. Que está una antes de Varela. A esta feria pueden venir desde Constitución. Acá tienen de todo. Lo que pasa es que, bueno, a estas alturas ya prácticamente allá está el tren. Están cerrando. Igual algunas personas se quedan esta tarde. Ahí está el tren eléctrico que viene de Constitución. Amigos, gracias por ver los videos. Muchas bendiciones para todos. No se olviden de pasar al canal el rinconcito de Catis o rinconcito de Catis Comida. Gracias por todo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Chau, chau.